Uno de los atractivos turísticos de Atlixco son los monumentales tapetes florales, los cuales son colocados en la plancha del Zócalo de este municipio. Esto genera que una gran cantidad de turistas acudan a este pueblo mágico para apreciar estas obras elaboradas 100% por manos atlixquenses. Este atractivo turístico genera que los comercios locales puedan salir del bache que les dejó la pandemia por COVID-19. Fernanda Jacome, encargada de una tienda de artesanías, señaló que la colocación del tapete floral hizo que la llegada de turistas fuera un poco más, pues el fin de semana así se notó. La verdad es que sí hubo bastante gente, de hecho hubo mucho turista en estos días y en realidad esperamos que todos estos días sean buenos para todos y la verdad es que sí, nos fue bien y sí hay mucha gente aquí llegando a lo que es el tapete y visitarnos más que nada. Fernanda dijo que para ellos hoy el panorama es distinto, pues a pesar de la tercera ola de COVID-19 los turistas visitan Atlixco, lo que hace que sus ventas tengan una buena respuesta. Nosotros al principio la verdad es que sí estuvimos sufriendo un poquito, ya que tuvimos que cerrar completamente y ahorita la verdad es que nos está yendo súper bien y esperemos que pues no haya más rebrotes y si hay pues hay que cuidarnos un poquito más. La verdad en Atlixco ha llegado demasiado turista y no se ha ido ya mejor. Por otro lado, Jaco me señaló que de existir un tercer confinamiento, su economía se mermaría mucho, pues ellos dependen completamente de los visitantes. En realidad sí nos gustaría seguir recibiendo al turista porque pues dependemos de él, más que nada de él y pues ayudarnos entre todos, creo que esto va de la mano, si no vamos avanzando entre todos no no tienen ningún caso. Finalmente, invitó a toda la población a que se siga cuidando y no baje la guardia, pues esa sería una buena forma de apoyarlos. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.